diario 1076 pues como cada día que nos reunimos aquí es porque confiamos en nuestro Señor y pues le pedimos perdón si alguna vez no mostramos la confianza en Él o llegamos a dudar con esta reflexión nos damos cuenta que a Él es lo que más le duele entonces le pedimos perdón si alguna vez lo hemos hecho dudando, desconfiando y Él con su gran misericordia nos otorgará su perdón en su santa bonita ¿Alguien gusta hacer algún agradecimiento a nuestro Señor? ¿Se escucha bien, Rocío? Sí, Yolanda, se escucha bien Ok, muchas gracias Ya vamos a empezar Gracias Oh, sí Gracias Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venimos al amor de los amores Ela gira Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Señor adoraron Gloria a Cristo Jesús Gloria a Cristo Jesús Ciervos y Tierra Bendecirán el Señor Honor y gloria a ti, rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de la luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenía muchas ganas de ir. Vamos a ponerle a nuestro Señor su vida en sus manos. Asimismo, le ofrecemos por el retiro de San Ando Corazones que vamos a tener aquí en nuestra parroquia de San Juditas. Y por las vocaciones sacerdotales. El Señor bendiga a los jóvenes y a las muchachas que quieren llegar a formar parte del clero y de la vida consagrada. Que manden sus intenciones, que aunque no las mencionemos todas, pero sepan que ofrecemos la colonia por todos y cada uno de ustedes, por sus necesidades. Pedimos a Dios para que tenga bien recibir en su seno glorioso a las personas que murieron en los terremotos sucedidos en Ucrania y también. Y hasta se me olvidó el país. En Turquía y en Siria. Para que el Señor, Dios con los poderos, les conceda el eterno descanso y a los que han perdido sus bienes o que están ahora sin saber de sus seres queridos. El Señor les conceda la gracia de poder tener esta fuerza, esta fortaleza y esta fe y confianza en nuestro Señor. Que el Señor sabe lo mejor para nosotros. Señor bendiga a nuestros seres queridos, amigos y familiares. Que así lo permita a Dios. Nos disponemos pues a celebrar juntos y a rezar juntos esta coronilla que hacemos con el mismo cariño de siempre. Estiraste Jesús, pero la fuente de vidas que abrió para el mundo entero. O fuente de vida insondable, misericordia divina, derrámate sobre nosotros y abarca el mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu divina voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, llena eres de gracia, señores contigo. Creo en el solo Dios Padre, todo poderoso, creador de la tierra. Creo en Jesucristo, su hijo, hijo del Señor. Creo en Jesucristo, por toda la gracia de Jesucristo Santo. la orden de Santa María Míribe, el Padre de Dios. Fijaos, el Padre de Jesús. Y de ella debería buscar sus inmueños y su reino de Natalia. Creo en el Espíritu Santo. La paz de Católica. Una comunidad de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida de nuestro futuro. Amén. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo eterno. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo eterno. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo eterno. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo eterno. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo eterno. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo y del mundo entero, por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, es misericordia de nosotros y del mundo entero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muere en el principio de los siglos, siglos, amén. Oh Jesús mío, perdóname a nuestros pecados, y del mundo entero, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muere en el Espíritu Santo, muere en el Espíritu Santo. Santa Faustina, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Madre de la Espíritu Santo, muere en el Espíritu Santo. En los diferentes lugares de nuestra nación y del mundo entero, a través de tu Espíritu Santo, suscita en ellos el amor a ti y a los demás. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con propiciación de nuestros pecados y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, muere en el Espíritu Santo, 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 muere en el Espíritu Santo. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, muere en el Espíritu Santo, muere en el Espíritu Santo, muere en el Espíritu Santo, muere en el Espíritu Santo. Amén. 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 Sagrado Corazón de Jesús, en vos contigo, Santa María, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros, Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de los enfermos, de los morirnos, Señor, aquellos que vas a llamar a cuentas el día de hoy, percibelos en tu reino y concederes perdón de sus cuentas. Y las intenciones de tus hijos e hijas que nos han estado hecho llegar, nos han mandado y nos han hecho llegar, encuentren de ti, Señor Dios Todopoderoso, encomendamos de manera particular, Jesús, a los enfermos, a los que están teniendo crisis espirituales, a los confusos, a los alejados de ti, para que tú los devuelvas al reino. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de nuestro mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, siente misericordia de nosotros y de nuestro mundo entero. Siente misericordia de nosotros y de nuestro mundo entero. Siente misericordia de nosotros y del mundo entero. Porso dolorosa pasión. de misericordia de nosotros en el mundo entero muy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como eres el Padre yo ahora y siempre los hijos de los hijos amén oh Dios mío perdona nuestros pecados y que no te pueda encierra a la Madre Sagrado Corazón de Jesús En vos confía en la Santa María Rueda A un segundo Rueda A un segundo Santo Señor Rueda Madre de la Eucaristía Señor Jesús Ponemos en tus manos a nuestros jóvenes A todos tus hijos e hijas Que están confundidos A los que están alegres y felices A los que están cerca de ti Y a los que no están cerca de ti A los que se encuentran en vicio Señor A los que se encuentran desesperados A los que han caído en desgracia Jesús A los que están confundidos Están perdidos A los que no tienen ni idea Que quieren hacer Señor Dale tú la fortaleza Ilumínalos con tu Espíritu Santo Dale sabiduría a Jesús Para que no sucumban ante la maldad Sino que siempre tengan sus ojos puestos en ti Señor Y que reconozcan que tú tienes un plan para ellos Que para eso les han dado la vida Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad Del amadísimo Hijo, nuestro Señor En su país Como proficiación de nuestros pecados Señor Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tengo misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de nuestros siglos Amén Oh, Jesús mío, perdón a nuestros pecados Ríganos del fuego del infierno Ríganos del fuego del infierno Ríganos del cielo a todas las canciones Ríganos del fuego del infierno 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 de la misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo, fe, pensado y mortal, en piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo, fe, pensado y mortal, en piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oh Dios eterno en que la misericordia es infinita, y los tesoros de tu gracia son inacutables. Cerramos sobre nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperamos y nos desalentemos. Antes bien nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Oración de consideración a Jesús misericordioso. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita, y los tesoros de tu gracia son inacutables. Nos abandonamos a tu misericordia que sobrepasa todas tus obras. Nos consagramos enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia, de tu amor, que causaron tu corazón en la cruz. Queremos dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia, culturales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú nos protegerás como cosa tuya, pues todos lo esperamos de tu misericordia, con dudamos de nuestra debilidad humana. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedan sanarla por toda la eternidad. Así que, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te está aquí. tan cierto, como el Padre, del Espíritu Santo, amén. La mañana se levanta el sol, tan cierto, como el Padre, del Espíritu Santo, amén. La mañana se levanta el sol, tan cierto, como el Padre, del Espíritu Santo, amén. Tan cierto, como el Padre, del Espíritu Santo, amén. Tan cierto, como el Padre, del Espíritu Santo, amén. La mañana se levanta el sol, tan cierto, como el Padre, del Espíritu Santo, amén. Tan quieto como el aire que es frío, tan quieto como la mañana se me va. Tan quieto como el aire que es frío, tan quieto como la mañana se me va. Tan quieto como el aire que es frío, tan quieto como la mañana se me va. Tan quieto como el aire que es frío, tan quieto como la mañana se me va. Tan quieto como el aire que es frío, tan quieto como la mañana se me va. Tan quieto como el aire que es frío, tan quieto como la mañana se me va. Escoge esta lectura para reflexionar el día de hoy porque quiero que conozcamos el origen de las tentaciones. Como el enemigo cobra, como el enemigo se hace presente y nos tienta y nos engaña y nos pone zancadilla y hace uso de lo que nosotros consideramos a veces fue. El libro del Génesis. De todos los animales salvajes creados por el Señor. La serpiente. La serpiente era el animal más absurdo. Un día le dijo a la mujer. Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente. No. Si podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que si al menos lo tocamos, moriremos. Dios. La serpiente le dijo a la mujer. Eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios es, pues conocerán el bien y el bien. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apestosos de hermoso aspecto y excelente para la sabiduría. Tomó de los frutos y los comió y después le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las cubrieron en el cuerpo. Oyendo luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, se ocultaron de su vista entre los árboles cerca. Palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos y mis hermanas, vamos a reflexionar sobre esto, puede ser origen del mal. Nosotros hemos escuchado esta narración, es una de las narraciones sobre el origen del pecado. Y hay algo, hay una frasecita que quiero que nos quede clarísima el día de hoy. Dice la palabra de Dios que Eva y Adán estaban juntos, estaban separados. Dice la palabra de Dios, especialmente cuando dice tomó y comió los frutos y después le dio a su marido que estaba con ella. O sea, en otras palabras, porque muchas veces hemos escuchado o nos podemos imaginar que Eva estaba solita ya platicando y dialogando con el enemigo. Y después fue y buscó a Adán y le dio a comer del fruto. Lo cual, por supuesto, no es como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ella comió primero y enseguida le dio de comer a su marido que estaba con él. Siendo aclarado esto, entonces quiero que sepan una cosa. Las tentaciones del enemigo nunca, jamás de los jamás, nunca van a ser individuales. Siempre va a ofrecer una tentación a uno o a más personas. Para aclarar, aunque sea una tentación que es para mí, pero tiene su afecto en las demás personas. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una tentación de pensar mal, automáticamente una persona externa se va a venir a mi cabeza. Si yo tengo un pecado de impureza, un pensamiento de impureza, se me va a venir al pensamiento una persona mal. Entonces, las tentaciones siempre van a ser, digamos, de alguna manera humanitarias. Van a ser dadas a mí, pero ese efecto va a ser en la sociedad y la comunidad. Entonces, por eso todo un pecado tiene sus consecuencias. Ningún pecado, y nuestro Señor Jesús lo dice en su palabra, que todo pecado que se quiera o que se comete, por más oculto que se quiera tener, no se puede mantener en lo oculto. ¿Por qué? Porque justamente ahí, en lo supuesto oculto, también viene este momento de la, eh, que la luz se ilumina. Se ilumina en ese sentido, eh, este, ese, ese lugar oculto, ese lugar en la oscuridad, y entonces se resalta la luz. Entonces, vamos a entender un poquito más este texto. Dice la palabra de Dios. De todos los animales salvajes creados por Dios, la serpiente era el más astuto, que es así. Entonces, entendamos, Dios creó la serpiente, sí o no? Sí. Y por ser el animal más astuto, el demonio lo tomó a él, a ella. Entonces, ¿a quién posee por primera vez? El demonio. Si hablamos de una posesión diabólica, de una acción del diablo a través de un objeto, de una cosa, de un animal, de una persona. Entonces, ¿a quién posee por primera vez? A la serpiente. Bien. Bien. Entonces, la serpiente en ese sentido estricto no era el diablo. Era una criatura de Dios, pero por sus cualidades, por sus características, por ser el animal más astuto. La palabra astuto tiene que ver ya con la cuestión de la maldad. O sea, un animal que tenía ya una inclinación a la maldad más que ningún otro animal. Por eso fue fácil para el enemigo poseerla, entrar en ella, entrar en la serpiente. Ahora sí, entonces, ella tenía como las condiciones necesarias para que fuera poseída. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué no toda la gente pecamos de la misma manera? Porque algunos, más que otros, tenemos las condiciones más para pelear. ¿Por qué algunos son más tentados que otros por la maldad, por el maligno? ¿Por qué dijimos? Porque tienen las condiciones más para pelear. Voy a dar un ejemplo de eso. No es lo mismo una persona que venga a la iglesia, que se confiese, que comulgue, que venga a la misa, que esté en su oración diaria. Va a ser mucho más difícil para el enemigo hasta que va a caer. Porque no tiene las condiciones para caerte. En cambio, una persona que no viene a la iglesia, que no reza, que no comulgue, que no se confiesa, va a ser fácil. Vamos a decir, va a ser fácil para el enemigo poderle ser caer. Y, entonces, por eso entendemos que mucha gente que no viene a la iglesia, pues vive a veces en un estado de desgracia. Estamos sometidos al pecado, a los vicios, a las drogas, al alcohol, a los desenfrenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está más puesta, tiene más las condiciones para que el enemigo haga con esa persona lo que a él se le haga. Entonces, en otras palabras, ante la ausencia de Dios, el demonio va a tener. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la serpiente era justamente la, la, por sus características, por sus cualidades, era astuta. Y las personas también que se creen las más inteligentes son las más fáciles de poder caer en las garras del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio lo va a atentar en su orgullo, en su soberbia, en su falta de humildad, de sencillez, en la presunción, en el egocentrismo, en el, en ese sentimiento de superioridad. ¿Por qué? Por la cuestión de la ausencia. ¿No? Entonces, es una expresión bastante dura para una persona, le dicen, esta persona es astuta. Entonces, estamos hablando de una persona inteligente, pero en el lado erróneo del término negativo. Entonces, después dice, siendo la serpiente la más astuta, el demonio la, la tienta ella, por decirlo así. La posee, la usa, y ya el demonio es la serpiente un día. Presión muy importante. No luego, luego. Tenía que crear una cierta relación con la serpiente, este, la, la mujer. En otras palabras, como en el tiempo del paraíso, todos eran iguales, no tenían miedo a nada, ¿no? No era como ahora nosotros, que vemos una lagartija y gritamos, vemos una vícora y gritamos, vemos otra zona y saltamos. O sea, no veíamos, no veían ellos a los animales como enemigos. Entonces, la serpiente, como tal, pues era un animal más del paraíso. Y cuando, y cuando el enemigo se mete en ella, obviamente empezó a tener una relación con la mujer. De cercanía, de cosas así, hasta que encontró el momento adecuado. Y dice la palabra de Dios, un día. Quiero que entendamos esta expresión, un día. ¿Qué estaría pasando ese día? Seguramente, Adán y Eva, no están en la Sagrada Espírita, pero vamos a tener esta reflexión acerca de esto. Estaban muy cerca del árbol del bien día. Ya estaban como entrando en este momento de curiosidad, más cercano, poquito a poco. Y estaban ahí, ellos, en este ambiente, en este momento, digamos así como dicen que todas las cosas suceden, las malas, cuando se cumplen dos cosas. Estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con las personas equivocadas. Son tres cosas, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Adán y Eva, en ese ambiente, en esta cercanía. Y entonces, por eso dice la palabra de Dios, un día. Se le acerca, habla la serpiente. Tenemos que ser inteligentes de aquí. Obviamente, la serpiente no hablaba como tal, como animal, no habla. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que no sabemos por qué no les llamó la atención a Adán y Eva que la serpiente hablaba. Sin embargo, lo que hace es empezarles a trabajar la mente. Entonces, un día les dice, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los hombres? Entonces, ahí está la pregunta, la pregunta capciosa, la pregunta tramposa. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Y la mujer responde perfectamente. No es cierto. Dios no nos ha prohibido comer de todos los árboles. Solo de el árbol, el bien y el mal. Entonces, ahí entró la mujer en diálogo con el enemigo. Es una manera de abrir puertas, ¿sí? Y abrirle puertas al demonio y que el demonio entre. Por eso, nosotros, en la iglesia, los sacerdotes y los diálogos, los que sabemos un poquito más de Dios, siempre le decimos a las personas con el diablo no diálogos. No le abras la puerta al enemigo, no abras la puerta a la curiosidad, no abras la puerta a las inquietudes, ¿sí? Entonces, la serpiente contesta, perdón, la serpiente o el demonio, la serpiente lanza esta pregunta y engancha a la mujer cuando dice no es cierto. Y entonces, ¿qué sigue después? Él asegura como tanto, como tal cosa, es cierto que esto, si él supiera, ¿verdad? Fíjense cómo uno se engaña, porque dice, ¿es cierto que Dios les prohibió? Y ya dice, no es cierto. Si podemos comer de todos, menos del árbol del fruto del bien y el mal, porque el día que comamos de él, moriremos a decir el Señor. Enseguida dice, la serpiente, el demonio de la serpiente. Eso de que ustedes van a morir, no es cierto. Entonces, primero les dice, ¿es cierto que no se pueden comer? Si él supiera todo, porque ahora les dice, no es cierto. Entonces, obviamente, el demonio está diciendo que ha cerrado. Entonces, él dice, no es cierto. Al contrario. Si ustedes comen de este fruto, se les abrirán todo. Y serán como dioses, serán capaces de conocer el bien y el mal. Si no, no somos honestos. El asunto, la confusión o la tentación de Adán y Eva no fue conocerán el bien y el mal, sino el serán como dioses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué conocerán el bien y el mal no era tan importante? Porque no existía el mal. ¿Sí? Había el puro bueno. Entonces, es como si me dijeran ahorita a mí, ¿sabes qué? Pues, si haces esto, vas a conocer a los extraterrestres del planeta Urano. Pues, si existen. ¿Sí? O sea, entonces, el demonio les da un plus, entre comillas, pero esto se está confundiendo. Porque realmente lo que a ellos les interesó fue cuando les dijo serán como dioses. ¿Y qué significaba ser como dioses? Poder crear. Porque ellos, ellos eran el producto de la creación. Ellos podían ver a todo lo que había ahí. Y entonces, vean como dioses. Entonces, ahora nos vamos a crear. Nosotros vamos a hacer. Nosotros lo vamos a tener. Nosotros, ¿sabes? A tener poder. A tener poder. A tener poder. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos porque vamos a ser igual que Dios. Y no vamos a ser súbditos de Dios. Ya no le tenemos que obedecer a nadie porque seremos iguales. Entonces, es la tentación muy grande del enemigo. Todas las tentaciones que tenemos en la vida siempre van a hacer eso. A obtener poder. Sublevarnos hacia la autoridad. Sublevarnos a Dios. Y el no tener a Dios como nuestro amor y nuestro Señor. Y entonces, cuando el demonio les dice esto. Si ya estaban ahí. O sea, por eso les digo. Estaban en el ambiente. Estaban en el lugar. Menos indicados. Menos indicados con la persona menos indicada. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces, los frutos del árbol les parecieron a todos. ¿Sí? O sea, finalmente los vieron como la posibilidad. Que estos frutos me van a hacer como Dios. Entonces, ya no solamente era el deseo de tomarlos. Sino se murieron a Dios. El demonio ya había entrado en ellos. El demonio ya había logrado confundirlos. El demonio ya había. Ellos habían entrado en un diálogo con él. El demonio ya los tenía totalmente embelecidos. Y, por lo tanto, entonces ellos podían. Empezaron a ver que aquellos frutos eran apetecibles. Uno no se come lo que no luce nada apetecible. Si no, pregúntenme a mí. Jamás, nunca de los jamás. Nunca me voy a comer la sangre o la moronga. Esta cosa que le llaman. No, 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 no. Hay gente que se la come deliciosísimamente. Hasta le hacen. Ay, qué rico. Yo no. Pero yo realmente. Pues no luce apetecible a mis ojos. Pero a lo mejor lo que a mí me gusta. Que pudiera ser, por ejemplo, no sé. Este. Un chicharrón en salsa verde. Se me hace tan apetecible. Y alguien es la que hace. ¿Sí? El demonio trabaja con nuestros apes. Lo que te llama la atención. Lo que te gusta. Lo que. Lo que. Se te empieza a hacer agua. Entonces. La. La. La serpiente hizo. El demonio hizo. Que los frutos. Fueran apetecibles. ¿Sí? Que se les antojaste. Pero. Aparte de esto. Si no se los hubieran antojado. No lo toman. Aunque hubiera dicho. El demonio este. Con esos agastos. Pero si hubieran estado. Los frutos. Horribles. Y que parecieran. Horrendes. Frente a ellos. Sus ojos. No se los ponen. ¿Sí o no? Pero ellos. Dijeron. Estaban. Apetecibles. Deseados. Deseados. Eran deseados. Entonces. Los que nos ofrece. El demonio. La vida. Por eso. Caemos. En eso. Caemos. En el adulterio. En el pecado. En la falta. En la falta de caridad. Porque todas esas cosas. ¿Qué? Apetecibles. ¿Verdad? Si vamos a robar. Como dice usted. Pues no es lo mismo. Que me robe un dulce. A que haya la posibilidad. De robarme 500 dólares. ¿Qué es más apetecible? ¿El dulce o los 500 dólares? ¿Verdad que sí? Sí. Obviamente. Y que ahí nos vamos. Pero el demonio. Puede ser que incluso. Entre un dulce. Y un dólar. Me hace más apetecible el dólar. Pero alguien dice. Tengo diabetes. Mejor el dulce. No. Cada quien. Entonces. Nosotros. En ese sentido. Vemos como el enemigo. Nos presenta las cosas. Apetecibles. No caemos en pecado. Solo por caer. Sino porque esta falta. En la que caemos. Entre comillas. Nos va a traer una determinada alegría. Una determinada felicidad. Nos va a traer un determinado gozo. ¿Verdad? Entonces. Hay un tipo de felicidad. Hay un tipo de. De satisfacción. En estas cosas. Y entonces dice la palabra de Dios. Los frutos se le hicieron tan apetecibles. De hermoso aspecto. Y excelentes para adquirir la sabiduría. Excelentes para adquirir la sabiduría. El médico. Y entonces después de ahí dice. Tomó de los frutos y comió. La. La mujer primero. Que fue ella. Que fue. Él. Da lo mismo. Pero estaban los juntos ahí. Entonces tomó de los frutos. Comió. Y dice. Y se lo pasó a su marido. ¿Eh? Le dio de comer a su marido. Que estaba con ella. Bueno. Casi estaban bien románticos. Una mordida. Tú. Una mordida. Una mordida. Yo. Y así. Y ahí estaban. Y no. Qué ricura. Esperando. Que el otro se. Transformara. Yo creo que esa sabiduría. Piensa de qué. Y dijeron. Y por qué no cambias. Y dice la palabra de Dios. Que se dieron cuenta. Que estaban destruidos. Esa expresión que quiere decir. Que hayan hecho mal. Aparte de eso. Algo mal. Que había malicia. Que había malicia. Empezaron. Empezaron a ver. Los defectos. Del otro. Ya dijo. Adán. Ay. ¿A poco. Que Dios. Me regaló. Que. Le sobra aquí. Le estorba aquello. O sea. No. La empezó a ver. Con que. Con que. Con que. En la higuera. Y. Estáfate. Sin fundir. Porque la verdad. Es que. La única manera. De poder. Te soportar. Verte. Lo poquito. Que te sobra. En esta parte. Y lo mismo. Pasó con él. Vamos a ver. Entonces. Que es lo que realmente. Para que. Se les abrieron los ojos. Y esto. Que pasa con nosotros. Nos parece algo. De historia. Porque lo es. Pero. Pero. Que es lo que. Que es lo que pasa. Entre los seres humanos. Resaltamos. Resaltamos. Las cosas negativas. Del otro. Juzgamos. Los escaneamos. Desde el pelo. Hasta la uña del pie. Y le encontramos. Algo. El gordito. El flaquito. La. La chaparra. La canuda. La. La floja. La gorda. La. La que tiene muchos. Muchas arrugas. La que está manchada. La que le falta un diente. La que está bien feo. La que me cae gorda. O sea. Que se resalta. Venimos. Por eso. Dice la palabra de Dios. Que es. Se les abrieron los ojos. Antes todo veían. El rato. Bello. No. Porque. La mujer que Dios me dio. El hombre que Dios me dio. La maravilla. De ser mi esposo. Mi esposa. Dios. Pero el día que. Se les abrieron los ojos. El demonio. Empezó. A trabajar. En ellos. Porque sabía. El demonio. Que era. Lo más sagrado. Lo más bello. Que Dios había creado. Que era el hombre. La mujer. Y eso. Porque Dios. Los había hecho. A su imagen. Y por lo tanto. Entonces. Su mayor. Su mayor. Inquietud. O la intención. Principal. Del demonio. Es destruir. A Dios. Esta imagen. De Dios. Por eso. Entonces. Nosotros. Vamos a tener. Siempre. Estas inquietudes. De que alguien. Que alguien. Te va a crear. Generalmente. Vas a encontrarle. Algo físico. Para que no. Para que no. Te caiga. Bien. Para que te justifices. Por como habla. Como se mueve. Como se comporta. Como esto. Como lo otro. Hijo. En nosotros. Estudiemos. Y retestemos. A la criatura. De Dios. Que fue. Hecha. Hay más. Y no solamente. En el otro. Sino también. En nosotros mismos. Porque dice. La palabra. De Dios. Ya con eso termino. Porque. Vamos a. Continuar. Dice. En otro momento. Les daré. El resto. De la explicación. La palabra. De Dios. Que. Tomaron de los frutos. Entonces. Después. Se dieron. Estaban. En cuenta. Que estaban. Desnudos. Entrelazaron. Unas hojas. Se cubrieron. Oyeron. Los pasos. Del señor. Que se paseaba. Por el jardín. A la hora. De la brisa. Y se ocultaron. De la vista. A su vista. Entre los árboles. Del jardín. Pasearse. El señor. A la hora. De la brisa. Significa. A la tarde. En el encuentro. Cuando nosotros. Lleguemos. Al encuentro. Por eso. La gente. Estaba morir. La mayoría de la gente. Tiene. Miedo. Porque sabe. Por eso. Si por nosotros. Fuera. Los seres humanos. Nunca. Nos enfrentaríamos a Dios. Nunca. Y eso es justamente. Lo que el demonio. También quiere. Que nosotros. En vez de enfrentarnos. De enfrentar a Dios. Por. Para. Para poderle. Darle cuentas. De las consecuencias. De nuestros actos. Mejor nos queremos. Y por eso. Tenemos a mucha gente. Que no viene a la iglesia. Porque dice. Para que voy. Yo siento que Dios. No me va a perdonar. Siento que Dios. No me quiere. Siento que Dios. No me escucha. Perfecto. Lo que no quiere. Es. Es que Dios. Lo vea cara a cara. Y le diga. Ay pobre. La has regado cañón. Pero aún así. Cuenta con misericordia. Entonces. Ojalá mis hermanos. Mis hermanas. Que nosotros. Nos. Entendamos. Esta maravilla. Y que. No abramos. Nunca. De los jamás. Nunca. Abramos. Este. Las puertas. Al maligno. No dialoguemos. Con él. No entremos. En conclusión. Con él. Porque. Dios siempre. Tiene lo mejor. Para nosotros. Para la. Bendición. Por favor. Bendito. 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 ます. Esto. ondas. Y. N breathing. Muy hearma. En Google. A mí. Vamos. vengo a lograr, oculto en la hostia que vengo a lograr. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los proteja, los cuide, y que las tentaciones que le lleguen del maligno, las puedan resistir. Con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por amor al hombre morirte en una cruz. Que haya salido en el cielo de nuestra salud. Que la cáliz te sientes por nuestra salud. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Nos encomendamos a sus oraciones también para, en este retiro que vamos a tener, sanando corazones, como les decía al principio, que el Señor sane esos corazones que han sido tentados por el maligno, y que muchos de ellos han caído en las tentaciones, y ahora viven en un estado de cáncer. Espero que el Señor con su poder puede sanarnos y curarnos. Que tengan una excelente tarde, semana, bendecido, pídense muchísimo, y gracias por acompañarnos. Gracias. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Y aprendan, por favor, no dialoguen con el maligno, por lo que más quieran, porque los destruyen. Cuando está el retiro, Padre, de este mando, corazón. O este fin de semana ya. Estamos hoy. Hoy? Sí, señora. ok muchas gracias nos vemos un ratito si Dios lo permite gracias Yolanda muchas gracias al padre y bueno gracias que nos llevas hasta allá gracias que nos llevas con el amor de los amores pues hoy escuchamos ese diálogo de Eva con el tentador también saben ustedes que Santa Faustina fue tentada tres veces y que fue lo que hizo Santa Faustina dialogó que es lo que ella hizo y creo que esto nos ayudaría muchísimo también cuando ella fue tentada tres veces por el tentador esto está en el diario 1497 y Santa Faustina escribió se apoderó de mí un disgusto para todas las cosas entonces oí la voz de Satanás mira Satanás le dice mira que contrariatorio es todo lo que Jesús te da te hace fundar un convento te envía la enfermedad te manda hacer gestiones para instituir la fiesta de la misericordia mientras que el mundo no quiere tal fiesta en absoluto y le vuelve a decir y le vuelve a decir ¿por qué rezas? ¿por qué rezas por esta fiesta? esta fiesta es tan inoportuna y qué es lo que hizo Santa Faustina Santa Faustina escribió mi alma calla y reza reza con un acto de buena voluntad sin entrar en diálogo sin entrar en diálogo con el espíritu de las tinieblas sin embargo se ha adueñado de mí un tendío de la vista tan extraño que he tenido que hacer un gran esfuerzo de voluntad para aceptarla y oigo otra vez las palabras del tentador el tentador le vuelve a decir a Santa Faustina pide la muerte para ti mañana después de la Santa Comunión Dios te escucha Dios te escuchará ya que te ha escuchado tantas veces y te ha dado todo lo que le has pedido Santa Faustina escribe me callo y rezo con un acto de voluntad o más bien me someto a Dios pidiéndole dentro de mí que no me abandone en este momento son ya las once de la noche todas las hermanas están durmiendo en sus celdas solamente mi alma lucha con gran esfuerzo el tentador continúa el tentador le vuelve a decir a Santa Faustina ¿qué te importa otras almas? tú debes rezar solamente por ti misma los pecadores ellos se convertirán sin tus plegarias sin tus plegarias ellos se convertirán sin tus plegarias ellos se convertirán sin tus plegarias veo que en este momento estás sufriendo mucho y te doy un consejo del cual dependerá tu felicidad no hables nunca de la divina misericordia no invites especialmente a los pecadores a confiar en la misericordia de Dios porque ellos ellos se merecen un justo castigo otras cosas importantísimas no hables a los confesores de lo que pasa en tu alma especialmente a ese padre extraordinario o aquel sacerdote de Vilma yo los conozco sé quienes son por eso quiero advertirte de ellos trata de ser solo una buena hermana basta con vivir como los demás ¿por qué te expones a tantas dificultades? Santa Faustina escribe yo sigo callada con un acto de voluntad persevero todo en Dios a pesar de que un gemido se escapa de mi corazón por fin el tentador se fue y yo extenuada me dormí inmediatamente por la mañana cuando recibí la santa comunión y entré inmediatamente en mi celda caí de rodillas y renové el acto de sumisión en todo a la santísima voluntad de Dios te ruego Jesús dame fuerzas para luchar que se haga de mí según tu santísima voluntad mi alma se ha enamorado de tu santísima voluntad en ese momento vio a Jesús que me dijo y el señor Jesús que aparece y le dice a santa faustina se me hace tan bonito esto lo que le dice al señor cuando santa faustina fue tentada y que es lo que hizo santa faustina no dialogó cayó y rezaba callaba y rezaba callaba y rezaba y se sometía a la voluntad de Dios y le pedía la ayuda a Dios le pedía esa ayuda al señor Jesús que la acompañara que la cuidara que no la abandonara entonces el señor le dice a santa faustina estoy contento de lo que haces sigue tranquila y si haces siempre todo lo que está en tu poder para toda esta obra de la misericordia de la máxima serenidad con el confesor satanás no sacó ningún provecho con haberte tentado porque no entraste en conversación con él continúa así hoy me has rendido una gran gloria luchando con tanta fidelidad que tu corazón se concebile y se afirme en que yo siempre estoy contigo aunque en el momento de la lucha no me sientas el señor está tan feliz con santa faustina de esa fidelidad de santa faustina de esa fidelidad pero también el señor es tan fiel tan bueno que le dice aunque no me sientas yo siempre estoy contigo yo siempre estoy contigo porque le dice yo siempre estoy contigo aunque en el momento de la lucha no me sientas que el señor nos ayude con su gracia con su espíritu santo en los momentos de tentación en los momentos de tentación que no dialoguemos sino que nos mantengamos en silencio y rezando en silencio y rezando y como santa faustina que estemos enamorados de la santísima voluntad así como dice santa faustina mi alma se ha enamorado de tu santísima voluntad y le damos gracias a dios por esta semana que estamos terminando bendito sea dios que todo lo que hemos aprendido esta semana lo pongamos en práctica y nos mantengamos en oración algo breve Gloria siempre nos ha dicho que cuando vamos a compartir algo en el grupo o algo si hay una sensación como algo en tu interior como que no está bien que no está bien no lo hagas porque es una tentación hoy en la antes del 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 saludo a la santísima virgen estaba en oración estaba en oración si lo comparto no lo comparto pero algo me sentía una sensación bien extraña así como diciendo esto no es bueno no es bueno mejor quedarme calladita y seguía rezando y seguía rezando y no lo compartí entonces al final le hablo a Gloria le comento mira esto y esto y esto y ella me dice no lo hagas entonces me dio tanta tanta alegría cuando ella me dijo eso porque dije entonces si escuché si escuché y más que me llamó tanto la atención el miércoles que la les compartió me llamó tanto la atención que nunca había puesto tanta atención cuando ella dijo realmente somos conscientes que somos santuarios del Espíritu Santo he estado meditando meditando esas palabras que se me quedaron en mi corazón como latiendo realmente estoy consciente de que soy morada del Espíritu Santo que Dios nos ayude cada día muchísimas gracias pues nos vamos al Santísimo Rosario pidiendo la Santísima Virgen María que nos ayude cada día Ave María Purísima sin pecado sin pecado original conservida reflexión mística trono de sabiduría casa de oro estos títulos históricos de María sean líricos e inspiren respeto algunos de ellos suenan un poco excéntricos a los oídos modernos llamar a María Torre David por ejemplo no significa mucho para la mayoría de nosotros hoy en día qué nuevos títulos podríamos dar a María qué tal estos coraje de madre soltera María no estaba casada cuando quedó embarazada determinación de las viudas José murió antes que ella esperanza de las madres adolescentes tras aquel pequeño incidente en el templo Jesús finalmente creció en gracia y sabiduría campeona de las madres ligeramente mandonas en Cana urgió a Jesús a realizar un milagro qué otros títulos para María puedes añadir a la lista veo a María como un modelo para las mujeres modernas por qué sí por qué no doy gracias por todos los modelos de mi vida amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbrame Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme alejarme de las ocasiones de pecar confesarme cumplir la penitencia confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu santa madre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén primer misterio doloroso la agonía de Jesús en el huerto no han podido velar conmigo una hora velen y oran para no caer en tentación el espíritu está fuerte pero la carne es débil Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros su reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Pilatos, queriendo dar satisfacción al pueblo, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de haberle azotado, lo entregó para que lo crucificaran. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágate tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos todo nuestro pan de cada día. Dándonos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pregados. ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. María, en la vida, en la muerte, en el Padre. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Amén. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas y Pilato y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y acercándose a él le decían, Salve, Rey de los judíos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina. Hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nueva señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Diablico y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, apáranos, oh Gran Señora Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, amén Cuarto misterio doloroso, Jesús sube con la cruz a cuestas Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz, subió al sitio llamado el Calvario Que en hebreo se dice Bólgota, Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ahora y siempre por los siglos de los siglos santos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, lívernos del juego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación de la alma mía Glorioso San José Aumenta nuestra fe Amén Amén Quinto misterio doloroso La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Cuando llegaron al lugar llamado el Calvario Le crucificaron ahí Jesús decía Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan y cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Ni líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De su divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Misericordioso corazón de María Sé la salvación del alma mía Glorioso San José Aumenta nuestra fe Amén Oh soberano santuario Madre del verbo eterno Libra virgen del infierno A los que rezamos Tu santo rosario Emperatriz poderosa De los mortales consuelo Ábrenos virgen del cielo Con una muerte dichosa Danos pureza de almas Tú que eres tan poderosa Por las intenciones Del santo padre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen purísima y castísima Antes del parto En tus manos ponemos nuestra fe Para que la alumbres Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Virgen purísima y castísima Durante el parto En tus manos Ponemos nuestra esperanza Para que la aliente Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen purísima y castísima Después del parto En tus manos ponemos nuestra caridad Para que la inflame Nuestras almas Para que la salves Y nuestras necesidades Para que la remedies Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa de pecado original Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura Vida y dulzura Esperanza nuestra Dios te salve a ti Llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesús Cristo Amén Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo del mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre de la Misericordia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Sin Mancha Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Esperanza Madre de la Esperanza Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de encimia y devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. nosotros, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo en cuerpo y alma, reina del santísimo rosario, reina de las familias, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdos, te pedimos, oh María, de la fe santa, el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa, el mejor acierto, de la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno, que el no cristiano conozca a Dios y el que sea alejado reconozca sus errores, que todos los pecadores tengamos arrepentimiento, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce fuerte navegante de salud los enfermos, que en el purgatorio las ánimas, logren las ánimas refrigerio y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio, el ir a alabar a Dios en su compañía en el cielo. Amén. Reina del Santísimo Rosario, viva la gracia, muera el pecado. Oh Señora y Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto, te consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Prosigamos en paz, con la gracia de Dios. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis de ninguno los ojos a la herencia que, a la herencia que, a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio, socorráis nuestras necesidades. Proteged, prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asistimos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defender la Iglesia Santa de Dios, de las las hechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegernos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José Patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pues muchas gracias, gracias a todos por su perseverancia.